hola gente todo bien acá les dejo este vídeo de los momentos graciosos de este 2020 que la que para muchos va a ser un año que no va a traer malos recuerdos pero bueno esto es así y la verdad que espero que disfruten cierren este año como corresponde con una sonrisa y les dejo todos estos vídeos en ese momento se sintió el verdadero tempo ah 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 y y y y y y ¡Vamos! ¡Boludo! ¡Urá! ¡Dale, c***! ¡Dale! ¡Urá! ¡Dale! ¡No, no, no! ¿Me estoy bajando yo? ¡Urá! ¡¿Me descr***, c***?! ¡No! ¡Jajaja! 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 Esto lo voy a hacer lo más espontáneo y González. Pero bueno, esta ala me dejaron para que la arregle, porque la arreglo a alguien. Después de un accidente Me dijeron que Estaba Que algo raro estaba Estaba carajeado, o sea que estaba Con algunas mañas raras Acabo de abrir este pedazo de entelado Así es lo único que acabo de hacer Y de ahí se recién lamentablemente se me ocurrió filmar Pero bueno Después de esta intro les muestro Eso está debajo del entelado Es como un poñado De palos Parece una broma de mal gusto No puede ser Acá hay balsa Que cantidad de material No solo mal usado Sino desperdiciado A ver voy a poner el trípode ¿Qué hace? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ya vengo el motor Bueno, llegó la hora de poner todas las excusas Les digo venganza a esto porque fue después de que José es el maestro de Pintman Me baje el loro loco Y él me pidió que yo le estrené esta maravilla de aeromodelo Que es un BP109 con un motor 25 si no me equivoco Que estaba funcionando bastante bien pero no llegamos a carburarlo tan bien En el primer despegue como habrán visto y falló Entonces se salió el tren de utilizaje Y yo lo, en realidad me incitaron a que lo vuelen bien Ese día era todo espectacular Ahí ya el modelo estaba volando perfecto Era todo hermoso Hasta que de pronto algo no iba bien, no iba bien El centro de gravedad estaba muy retrasado Ya que había perdido el tren de utilizaje Otra excusa entre paréntesis Y pasó lo que casi que era inevitable Muy probablemente otro piloto lo salvaba O no Pero lo importante O lo no importante Si no lo feo Es que pasó lo que pasó Y fue esto Ay que dolor de verlo Cada vez que lo veo Me duele todo Pero bueno Son cosas que pasan El hobby es esto Obviamente no lo hice de gusto A pesar de que me cause gracia lamentablemente Y de que tengo un extenso prontuario de derribador de aviones ajenos Pero bueno Ese es mi talento probablemente Así que nada Muchísimas gracias a todos los que acompañaron este año La verdad es que Si en ustedes no hubiese podido hacer nada de todo esto Muchísimas, muchísimas gracias Y muchos vuelos Y buenas gracias